Advertencia, lo digo, advertencia, esto no está probado ni se ha dicho nada, pero en Venezuela por ejemplo nos decían, ponte crema dental, que eso hace que se seque. O mentol. O mentol también. Sí señor, era uno de los remedios. Pero te voy a decir algo, Raúl, es muy importante entender que si no sabes cuál es tu tipo de acné, podrías estar utilizando por cuenta propia tratamientos contraindicados que empeoran la situación. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Así que si esta es su preocupación, nosotros le decimos cómo resolverlo. El acné es una bacteria o enfermedad en la piel que se caracteriza por la aparición de lesiones. Quienes la padecen no solo lidian con el problema físico, sino también con las secuelas psicológicas. Puse en mi rutina el uso de maquillaje más de lo normal y sí, me daba mucha pena que me vieran con granitos o algo fuera de lo normal, por los comentarios que si bien tal vez no son malintencionados, igual a uno le duelen un poco. Irene sufre de acné debido a la rosácea. Como muchos, creía que sería un problema solo en la adolescencia, pero se equivocó. La desesperación la llevó a probar remedios caseros que la gente le recomendaba. Pero debido a que era por rosácea, terminaba más bien como que empeorando la situación, porque era una piel muy sensible y no con cualquier cosa podía ser tratada. Pero ella sufre de un acné pustuloso, uno de los tres tipos que existen. Hay muchos tipos de acné. Los que son más comunes y se dan dentro de la comunidad latina, puede ser el pustuloso, el papuloso y el comedogénico. Y cada uno tiene sus características. El comedogénico, que es el que se presenta normalmente en adolescente y tiene presencia por puntos negros. El papuloso simplemente es inflamación de la piel, no tiene salida. Y el pustuloso ya es el que presenta pus, el punto blanco. También hay otras razones por las que se puede sufrir de esta enfermedad en la piel. La más común es por contacto. Por ejemplo, cuando las mujeres utilizan el mismo maquillaje, lo cual está contraindicado. El otro es el hormonal, que aparece cuando hay desórdenes internos. Y por último, el hereditario. Si es eventual y no es muy severo, hay ciertos tratamientos que usted podría utilizar en casa. Primero podemos recomendar lo que es el vinagre orgánico de manzana. Eso lo usan muchas personas para secar el acné. Eso principalmente se puede usar en el acné pustuloso, el que presenta pus. Para el papuloso, que es únicamente inflamación, muchas personas usan lo que es la sábila. Pero no olvide que siempre tiene que estar bajo supervisión médica, pues desconocer su tipo de acné puede llevarlo a lesiones irreversibles en la piel. Realmente no recomiendo ningún remedio casero. A lo mejor es ir al especialista, que fue lo que yo hice, porque puedes terminar empeorando la situación. Tome nota y no se guíe solo por los consejos caseros. Evite que el remedio sea peor que la enfermedad. Y eso es justamente. ¿Cuál es la lección en este caso? Si estás experimentando un acné crónico, tienes que ir a un especialista. Si es eventual, tal vez te funcionen los remedios caseros. Pero ten en cuenta que el acné puede aparecer en cualquier momento de nuestras vidas, justo como te decía Raúl. Así que hay que procurar utilizar regularmente un jabón para limpiar nuestro rostro. Hay que tener las manos muy limpias, no tocarse la piel con las manos sucias, no es saludable. Es la primera contraindicación y nosotros vivimos en eso. Mi mamá dice, no te lo toques. Es el típico regaño de mamá, pero que no te toques la cara. Mamá que tiene una gana, que no te lo toques. Exactamente. Porque te infesta, además, se pone peor de lo que puede estar. No, y nosotros muy importante, las mujeres que acostumbramos a maquillarnos, pues con cualquier cosa, y préstame esto a una amiga, ay, aquel color me gusta. No, señor, no haga eso, porque eso lo puede poner en problema. Y las limpiezas de Cuti y la Angélica son recomendables, me imagino, ¿verdad? Sí, por supuesto. Cada cierto tiempo hay que ir a un experto para que te limpie tu cara, te saque tus punticos negros, porque siempre hay, tengas la edad que tenga. ¡Gracias! ¡Gracias!